¿Cómo están Bladers? Sean bienvenidos a este nuevo y distinto video, porque vamos a analizar al nuevo Aquiles. Tanta polémica sobre un Aquiles de Dynamite Battle, que si el color de la caja, que si deberían estar los base de los protas pero en Dynamite Battle, que la caja... Toda esperanza se estaba perdiendo, hasta Neos hizo un Aquiles de Dynamite Battle y yo recreé a su Aquiles, pero al final sí hubo Aquiles. Aunque por allí escuché que a Galaxy no le gustó, pero bueno, Takara ya sacó el video mostrando al Aquiles y me dio ganas de hacer mi video al respecto, así que comencemos. En primer lugar, el Aquiles no viene solo, sino que viene con un Chain Fenix para que con el core hagamos al Death Fenix de B y al Junior, y un Hollow Ragnarok porque está caro conseguir a Hollow Death Titer. También está el Dix Fortress para que se lo pongas a algunos de los dos y Metal Never, la pieza random del paquete, aunque está interesante la verdad. Y ahora sí, con el Sexo Aquiles empezamos con el core en el que podemos girar a ambos lados, como Spriggans. Su Armor 4 que ya vimos en Magma Infritor de Hasbro, pero ahora de Takaratomi y con metal y que sirve para equilibrio. Y su Blade. No sé tú, pero me acuerda bastante a la de Ragnarok. En fin, lo especial que tiene esta Blade es que se le pueden agregar algunas de las dos armaduras que... Bladeers, mientras estaba editando esto, me di cuenta de que no son dos armaduras, sino que solo es una de las que se le puede poner, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. No sé que me fumé cuando guionaba esto, pero bueno. La Blade se le puede voltear para girar al gil izquierdo, como Spriggans. Ahora pasemos al Dix, que todos pensábamos que era Uber, pero no es un Dix nuevo, o sea, ya sería al colmo con lo de Spriggans. Y bueno, en mi ignorante y humilde opinión a simple vista, creo que serviría más para resistencia, porque veo muy hueco el centro y más relleno en el círculo, por lo que tal vez sería la próxima build de Dynamite Battle. Y el Driver, 4 Dash, que tiene los 4 modos de juego en un solo Driver, y como es Dash, ahora le darán la importancia que se merece, ya que su resorte normal estaba bien pitero, pero con un mejor resorte veremos más este Driver. Además de que es de Spriggans. Y sumando los modos que tiene todo el Layer, más el del Driver, y teniendo en cuenta el High Mode, tenemos un total de 48 modos. Y eso que no tiene Dimension, porque si la tuviese de llegar a los 100 modos, de veras. En la pestaña de comunidad, más luego les diré cuántos modos tendría si llevar a Dimension, sin duda que serán bastantes, y bueno, mi conclusión totalmente original para este BIE es... Es como Spriggans, pero con la cara de Aquiles, y con más modos que nunca. No sé si mejor, pero sin duda que será una excelente compra, no solo por el Aquiles, sino que también por lo demás que está muy interesante. No como el de Spriggans, que nos dieron dos Drivers inútiles en el meta actual y destrozadientes de paso, y la propaganda de la S-Gear... Oh, oh, espera, también el Aquiles trae una Gear para Belial, qué cosas, ¿no? Pues bueno, esta Gear la podrás usar en tu Divide Belial por los huecos que tiene, y funciona como la F-Gear, solo que de Aquiles, y no sé cómo sea su desempeño con esa Gear, Pero será curioso ver cómo se desenvuelve. Así que nada, le tengo mucha fe a este Aquiles, y no creo que sea el único, por lo que solo nos queda pensar de que... ¿Será bueno? ¿Hasbro le pondrá las armaduras? ¿Habrá baitutorial mío haciéndole Aquiles? ¿Garadad si le gustará al final? ¿Os va a dar a review? Pues bueno, eso lo veremos en el futuro, y cuando salga a la venta, veamos la opinión de otros Baitubers, porque yo no tengo para eso. Y si llegan a comprarlo, digan en los comentarios qué tan bueno es, pero ahora díganme sus conclusiones acerca de esta Aquiles, y entre nosotros, ¿podemos debatir sobre esta situación que aloca al mundo entero? Dale like al video, porque obviamente te gustó, no por nada sigues aquí, checa mis otros videos en los que hago vez caseros, por si gustas hacerte uno, y recuerda que el éxito es como un pedo, todos se molestan cuando no es suyo. Hueviwabo, y hasta la próxima, chao. Es que les enseñaré a hacer a Stem Plus, ese driver sí que es competitivo por la excelente vida después de la muerte que tiene, así que quédate, no pierdes nada con ver este video, y ya, comencemos pues con los materiales.